El último dúo participante, le pedimos al jurado, es el último dúo, ellos son Ulises Sánchez Méndez y Miguel Ángel Suñi Fernández de Español 3, la buena banda de Español que todavía nos acompaña y bueno pues agradeciendo de antemano a la dirección de la Escuela Normal Superior del Estado de Puebla por las facilidades otorgadas a este evento. Entonces, los voy a dejar con este fantástico dúo que nos va a interpretar música ligera y este excelente clásico, una de las canciones favoritas yo creo de todo el mundo, La Chispa de Cuara de Caifales. Entonces, ah perdón me está diciendo que eran los héroes, yo me equivoco es que error garrafal pero eso hace ver que estamos en vivo. ¿Están listos? La Chispa de Cuara de Caifales 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 No sé del string y lo complicado, era simple Y ahora estás en mi lista, me prometo en esa sola lugar Tu arde, si lo plicas, la chispa de tu alma ¡Gracias por ver el video!